hoy os presentamos los top 40 clubes de la tabla histórica de la premier league de gales que se lleva disputando desde 1992 justo en 2022 la premier league de gales cumple su 30 aniversario de existencia y a diferencia de la liga galesa la otra gran competición la copa de gales se lleva disputando ya desde 1877 siendo una de las más antiguas competiciones del fútbol del mundo y sin más demora aquí tenéis a los mejores top 40 clubes de la premier league galesa disfrutar del vídeo y comenzamos en el puesto 40 con el cardiff grange arlequins a fc que significa association football club jugó una temporada y consiguió 15 puntos fue una vez subcampeón segunda división en el puesto 39 el lankevni town football club una temporada y consiguió 24 puntos fue una vez campeón segunda división puesto 38 el desaparecido avergabeni thursdays football club una temporada consiguió 28 y una vez subcampeón y en el puesto 37 el lankevni thursdays town football club jugó una temporada consiguió 30 puntos y fue 20 perdón dos veces campeón copa amatergales gales puesto 36 el maestec park athletic football club jugó tres temporadas consiguió 85 puntos puesto 35 el desaparecido os westry town football club jugó tres temporadas consiguió 94 puntos y fue una vez campeón segunda división puesto 33 el penny pond football club jugó tres temporadas consiguió 107 puntos fue una vez subcampeón copa galesa y una vez campeón segunda división en el puesto 32 el mold alexandra fútbol club jugó tres temporadas consiguió 125 puntos fue cuatro veces campeón nacional league y dos veces campeón league camp puesto 31 el desaparecido brighton ferry atletic fútbol club club jugó cuatro temporadas consiguió 130 puntos fue una vez campeón league cup y una vez campeón segunda división en el puesto 30 el landuno fútbol club jugó cuatro temporadas consiguió 145 puntos fue una vez campeón segunda división en el puesto 29 el tomp entre a fc jugó cuatro temporadas consiguió 222 27 puntos fue una vez subcampeón wells cup y seis veces campeón wells fútbol y puesto 28 el cardiff metropolitan university fútbol club jugó siete temporadas consiguió 260 puntos fue dos veces campeón league cap y una vez subcampeón liga en el puesto 27 el prestatín town fútbol club jugó ocho temporadas consiguió 266 temporadas consiguió 261 puntos fue una vez campeón copa galesa y dos veces campeón segunda división puesto 26 el desaparecido nef fútbol club jugó cinco temporadas consiguió 261 puntos fue una vez campeón segunda división en el puesto 25 en el puesto 25 el holywell town fútbol club jugó seis temporadas consiguió 271 puntos fue dos veces campeón wells fútbol league y una vez subcampeón wells fútbol league en el puesto 24 el desaparecido ev bale afc jugó seis temporadas consiguió 376 puntos fue una vez campeón copa galesa y una vez subcampeón liga puesto 23 el flint town united fútbol club jugó ocho temporadas consiguió 383 puntos fue una vez campeón copa galesa y dos veces subcampeón segunda división puesto 22 el wells pool town fútbol club jugó diez temporadas consiguió 391 puntos fue una vez campeón segunda división fue una vez campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división en el puesto 21 el congway por out en el puesto número 20 el desaparecido inter cardiff fútbol club jugó ocho temporadas consiguió 521 puntos fue una vez campeón copa en el puesto 19 el cp de porf mado fútbol club jugó 13 temporadas consiguió 529 puntos fue dos veces campeón wells amateur cup y una vez campeón segunda división en el puesto 18 el airbus united kingdom bros town fútbol club jugaron 14 temporadas consiguieron 549 puntos fueron dos veces subcampeón premier league galesa y dos veces subcampeón segunda división puesto 17 el cefn druidas afc jugaron 18 temporadas consiguieron 559 puntos fueron ocho veces campeón copa galesa y ocho y perdón seis veces campeón copa galesa puesto 16 el afán lido fútbol club jugó 14 temporadas consiguió 567 puntos fue tres veces campeón league cup y una vez subcampeón premier league gales en el puesto 15 el caerner font town fútbol club fue jugó perdón 17 temporadas consiguió 674 puntos fue ahora sí una vez subcampeón league cup y una vez campeón segunda división puesto 14 el bala town fútbol club jugó 13 temporadas consiguió 677 puntos fue una vez campeón copa galesa y tres veces subcampeón premier league gales puesto 13 por talbot town fútbol club jugó 16 temporadas consiguió 711 puntos y fue una vez subcampeón copa galesa y una vez subcampeón league cup en el puesto número 12 el caer fútbol club jugó 18 temporadas consiguió 781 puntos fue tres veces campeón segunda división en el puesto número 10 el cumbre en town fc jugó 15 temporadas consiguió 880 y una vez subcampeón league cup y una vez subcampeón league cup en el puesto número 11 el haberford west county a fc jugó 19 temporadas y consiguió 791 puntos fue una vez campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división en el puesto número 10 el cumbre en town a fc jugó 15 temporadas consiguió 880 164 puntos fue una vez campeón premier league gales y una vez subcampeón premier league gales puesto número 9 en la nelly town a fc jugó 18 temporadas consiguió 877 puntos fue una vez campeón premier league gales y una vez campeón copa galesa puesto número 8 el barry town united football club jugó 15 temporadas consiguió 993 puntos fue siete veces campeón premier league gales y seis veces campeón copa galesa puesto número 7 el karma 10 town a fc jugó 24 temporadas consiguió 1056 puntos fue una vez campeón copa galesa y tres veces campeón league cap en el puesto número 6 el real fútbol jugó 20 temporadas consiguió 1074 puntos fue dos veces campeón premier league gales y cuatro veces campeón copa galesa puesto 5 el new town a fc jugó 30 temporadas consiguió 1378 puntos fue dos veces campeón copa galesa copa galesa y dos veces subcampeón premier league puesto número 4 el conas que no más fútbol jugó 28 temporadas consiguió 1401 puntos fue dos veces campeón premier league gales y una vez campeón copa galesa puesto número 3 el haber putin trend puesto número 3 bronce para el haber twist down football club jugó 30 temporadas consiguió 1455 puntos fue una vez campeón copa galesa y tres veces subcampeón copa galesa El Bangor City Football Club se lleva la plata con 26 temporadas jugadas y 1.530 puntos que se llevó para casa Fue 3 veces campeón Premier League Gales y 8 veces campeón Copa Galesa Y en el puesto número 1, Loro para The New Saints Football Club Juego 29 temporadas, consiguió 2.000 puntos y fue 14 veces campeón Premier League Gales 8 veces campeón Copa Galesa, 9 veces campeón League Cup, 7 veces subcampeón Premier League 4 veces subcampeón Copa Galesa y una vez subcampeón League Cup Haciendo este top os digo que es como si hubiera estado viendo Juego de Tronos Y desde luego, ya sabéis yo, con mis cosas de los escudos, ¿no? Me han encantado los escudos y la copa, y la copa, la copa con esos dos dragones majestuosos Bueno, disfrutad mucho, mucho, mucho de este top como lo hemos hecho nosotros Y solo dos equipos, el Average Street Town y el New Town Association Football Club Han podido disputar todas las 30 temporadas de la Premier League Galesa Desde su creación en 1992 The New Saints destaca claramente como el equipo más laureado con 14 ligas ganadas Que supone casi la mitad de los campeonatos que se han disputado Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo sobre las tablas históricas de las ligas europeas Hasta pronto, chau, chau 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 Chau